Vamos a ver las anormalidades del ducto vitelino. Recordemos que el ducto vitelino es la comunicación entre el intestino delgado, aquí va a estar el intestino delgado, y la pared a nivel del ombligo. Aquí vamos a tener el ducto vitelino. Esa comunicación es normal en el feto, esto se va a obliterar, así como tenemos el huraco, que es la persistencia de la comunicación entre la vejiga y el ombligo, así tenemos el ducto vitelino, que es la comunicación entre el intestino delgado y el ombligo, los dos se van a obliterar. Entonces, en la persistencia del ducto vitelino, la persistencia del ducto vitelino, vamos a tener esto, no se obliterar, y lo único que va a pasar es que vamos a tener el paso de materia fecal del intestino delgado al ombligo. Y pues obviamente esto se puede infectar, se va a ver como líquido que está saliendo del ombligo. Ahora, a diferencia de cuando tenemos persistencia del huraco, que también se veía líquido que está al lado del ombligo, el líquido, el líquido cuando es por persistencia del huraco, tiene un pH ácido. Aquí cuando tenemos persistencia del ducto vitelino, el líquido que sale, aparte de salir materia fecal, el pH que tiene va a ser un pH alcalino. O sea, este pH va a ser mayor a 7, mayor a 7, y este pH va a ser menor a 7. Ahora, podemos tener o persistencia del ducto vitelino, o podemos tener el divertículo de Mechel. Esto va a ser igual, podemos tener, o sea, es como persistencia del ducto vitelino, pero vamos a tener, aparte vamos a tener epitelio ectópico en el ducto vitelino, o sea, aquí el ducto vitelino pues está compuesto de este epitelio del epitelio del intestino delgado. Si tenemos epitelio ectópico, puede ser de dos tipos. Uno, que sea epitelio gástrico o epitelio pancrático, o sea, las células del ducto, o bueno, que forman al ducto vitelino, van a tener función como si fueran células gástricas o células pancráticas. Entonces, si son células gástricas, como las células parietales, es el ducto, o las células del ducto vitelino van a producir, van a producir ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, que esto hace un pH ácido, y esto va a lesionar al ducto vitelino, esto lesiona al ducto vitelino. O, si tenemos tejido pancrático, esto va a producir a la tripsina, igual la tripsina es una enzima proteolítica, esto igual va a dañar al ducto vitelino, daño al ducto vitelino, entonces, si tenemos daño del ducto vitelino, va a sangrar, entonces, estos pacientes se van a presentar como éstos con sangre. En general, son asintomáticos, no les pasa nada, o se presentan con éstos con sangre, o un poco de dolor abdominal. Ahora, para el divertículo de Mecklen, vamos a pensarlo todo en regla de dos. Primero, aquí tenemos comunicación entre dos estructuras, es comunicación entre el intestino delgado y el ombligo. Vamos a tener dos tejidos, o bueno, dos probables tejidos, que sea tejido gástrico o epitelio gástrico, o epitelio pancrático. En general, los pacientes se presentan a la edad de dos años. Esto está presente en el 2% de la población. El largo del ducto vitelino son como 2 centímetros y como 2 pulgadas, o sea, así como 2 pulgadas y 2 centímetros, y aquí 2 pulgadas como de 50 a 70 centímetros. Y vamos a tener, está la distancia de la válvula ilocecal a donde está el divertículo, van a ser como dos pies de diferencia. Entonces, tenemos, aquí está el estófago, aquí está el estómago, el dodeno, diayuno, ilo, luego vamos a tener colon ascendente, colon ascendente, transverso, y colon descendente, aquí, la unión del, la unión del colon con el ilión, esta es la válvula, la válvula ilocecal, a partir de la válvula ilocecal, dos pies en retrógrados, a dos pies, hacia el intestino delgado, aquí, esto cae en el ilión, aquí, es donde en general está el ducto vitelino, entonces, a dos pies, de la válvula ilocecal, pero aquí lo voy a poner en retrógrado, esto es, hacia, o sea, caminando, hacia el ilión. Entonces, para el vertículo de Mecke, lo vamos a pensar como regla de dos, y el diagnóstico para estos pacientes, es la prueba de absorción de tecnesio 99-pernetato, este se lo va a poner el tecnesio al paciente, bueno, ahí en el tracto gastrointestinal, y el tejido pancrático, como el tejido gástrico, absorbe el tecnesio, entonces, si aquí tenemos presencia del ducto vitelino, y tiene epitelio ectópico, ya sea gástrico o pancrático, vamos a tener que absorber el tecnesio 99, y ese es el diagnóstico. Te vemos en el siguiente video.